Los dos grandes protagonistas del Super Bowl 53 representan historia pura en la NFL. Tanto Rams como Patriotas fueron de las franquicias impulsoras de la liga desde la fusión con la AFL en 1965 y con el paso del tiempo se han ido consolidando como icónicas del deporte de las tacleadas. Evidentemente el boom de Nueva Inglaterra en el siglo XXI los pone como uno de los más ganadores, ya solo a un título de los aceleros de Pittsburgh, pero carneros. Con todo y su constante cambio de sede quiere subir un escalón y obtener su segundo trofeo Vince Lombardi. Pero ¿Quiénes son los equipos que se disputarán el título de la NFL el próximo 3 de febrero en Atlanta? ¿Americano? ¿Regresa la NFL a México y vendrían los aceleros de Pittsburgh Patriotas de Nueva Inglaterra desde su creación en 1960? No. Han salido de Massachusetts. Aunque en un principio se instalaron en la capital como los Boston Patriot. Una década después, los dueños del equipo se los llevaron a Foxborough, lugar donde echaron raíces y formaron la última gran dinastía de la NFL y antes de que llegara la dupla, Belichick Brady, Nueva Inglaterra era un equipo sin mucho arraigo, pero desde el inicio del siglo fueron reflejando su dominio dentro de los emparrillados en un considerable aumento al número de aficionados. El Ser, una franquicia ganadora, con grandes figuras y un visitante concurrido al Super Bowl, tiene sus ventajas. Carneros de Los Ángeles a diferencia de su próximo rival, los Rams si han intercambiado sedes. Sus primeros pasos los dieron en Cleveland, 1936, una década después hicieron su primera escala en Los Ángeles, donde permanecieron 49 años, hasta 1995 cuando se mudaron a San Luis. Apenas hace dos temporadas volvieron a California, y el cambio les sentó muy bien. Aunque ganaron dos campeonatos, 1945 y 1951, antes de la fusión de la AFL y la NFL, solo tienen un título de Super Bowl en sus vitrinas. La edición 34 es recordada como una de las mejores de la historia, donde aquel equipo comandado por Kurt Warner logró una épica victoria ante Tennessee. Ahora están de nueva cuenta a las puertas de la gloria. ¡Suscríbete al canal!